Hola, buen día, mi nombre es Daniela Pérez, y igual que Virginia, soy de la sección Economía de la Estación Experimental. Bueno, yo les voy a contar sobre, continuando el trabajo de la sección, los gastos de producción, historias de indiferencia para la campaña de 19-20 y algunas perspectivas para la 20-21. Bueno, todo comenzó en el día de campo virtual, que fue en abril, en ese momento lo que veíamos era que la cadena de maíz se preparaba para una cosecha histórica, la cual ocurrió, fue superior la cosecha de maíz en el país que la de soja, y lo otro que habíamos estimado era un costo que resultó bastante semejante al de la campaña anterior, 19-18, y lo que veíamos de problemático era una caída de los precios que se acentuaba, y, bueno, problemas de posibles aumentos de retenciones también, y los analistas en general decían que el precio estaba a la baja. Con esos valores habíamos determinado un rendimiento de indiferencia en tierra propia de 5 toneladas y en arriendo de 6,3. Esto nos daba un rendimiento de indiferencia comparado por ciento de verde en tierra propia y naranja en arriendo. Bueno, eso era en ese momento. Ahora con los datos de la encuesta que ya les mostró Virginia, rearmamos un costo que terminó siendo parecido, en realidad hicimos dos en función a la distribución de los híbridos, y resultó parecido a lo que ya habíamos estimado. Un poco acá lo que sí hemos considerado es un 100% de la fertilización en hectárea con aplicación de nitrógeno y fósforo, cosa que podríamos estar más bajo, y también se hemos usado otros tipos de material. Pero, bueno, hemos mantenido también el arriendo y hemos bajado un poquito la administración, levemente. Con estos valores hemos estimado rendimientos de indiferencia, pero, bueno, los rendimientos que habíamos estimado allá en el día de campo estaban relacionados con los precios de ese momento, y estábamos, en los valores que ya les había dicho, en mayo habían aumentado todavía. Bueno, ahora hay una situación diferente de precios, hemos destacado el promedio de mayo a septiembre, tenemos un valor de 138, el futuro para septiembre del año que viene, en el momento ahora, es de 150, y el disponible está un poco más. O sea, con estos valores, el rendimiento de indiferencia ha bajado, con estas realidades de precios estamos entre 3,5 y 4,5, en la situación en tierra propia, y entre 4,3 y 5,7 en el arriendo. Bueno, comparando nuevamente con el índice de indiferencia comparado, que en ese momento lo habíamos estimado, utilizando, porque ¿qué es lo que hace este rendimiento de indiferencia comparado por ciento? Compara con el rendimiento promedio de la provincia, que habíamos usado en ese momento, 6,2, que era el promedio de 2010 a 2019. Bueno, estamos en esa situación de verdes en tierra propia, más claros, y amarillo y naranja en arriendo. Ahora, con los precios nuevos, y con un nuevo rendimiento promedio que sale de la encuesta, que se llama 6,9,4, que sería el de esta campaña, estamos en una situación verde, en el rendimiento de indiferencia comparado, la que se mantiene para los distintos departamentos, siendo el más verde de todos burrullacos. Entonces, considerando el precio promedio de mayo-septiembre y el futuro de septiembre del 21, los rindes de la encuesta, estaríamos en una situación verde, tanto en tierra propia como en arriendo. Ahora, la perspectiva para el 21, ahora todos los analistas concordan en que el precio del maíz tiene una tendencia altista, en el caso de la cuestión climática, que es el otro definitorio, hablan de una niña débil, y el pronóstico del servicio meteorológico que trabaja con distintos pronósticos para el primer trimestre, da una situación normal para la zona. En lo que se refiere a los insumos, bueno, dentro de los insumos de maíz, lo más importante son las semillas y el fertilizante. Los otros insumos nos muestran variaciones en los precios en dólar, el fertilizante, el que tiene una baja en relación al año pasado, es el póforo, y acá esta gráfica lo que muestra es lo que necesitamos, los kilos de maíz, la curva que necesitábamos, necesitábamos en cada uno de esos meses para comprar urea. El promedio ha sido de 330 kilos en este periodo. Si lo comparamos ahora, estamos en 280, o sea que la compra de fertilizantes es favorable. Otra cosa que he visto en la encuesta, que esto les menciono rápidamente, es que con el rendimiento que estamos teniendo, si el promedio estamos hablando de 6,9, o sea que hay rendimientos más altos, tenemos un requerimiento de nitrógeno de 150 kilos por hectárea. Estamos poniendo entre 100 kilos de urea, en algunos casos 120 de nitro doble, que son dos fuentes que tienen distinta cantidad de nitrógeno, hay que tener en cuenta eso, distinta cantidad de N, sí, y por supuesto que hay que también tener en cuenta la operatividad y la eficiencia. De todas maneras, lo que me interesa resaltar acá es que 100 kilos de urea están respondiendo con un 3% de materia orgánica, y la zona muestra como un mayor porcentaje, un 1,5% y un 2% de materia orgánica, eso como para que lo tengamos en cuenta. Después, con respecto a las relaciones de precios y rendimientos, en general la relación de precios de soja sobre maíz es superior a 2, ahora estamos en menos de 2, entonces estamos en una relación favorable de precios. En lo que respecta al RINDE, también estamos en una relación favorable, superior a 2 para el maíz, y esto viene ocurriendo desde hace rato. Como ya les había mencionado, los precios tienen una tendencia alcista, ahora todos los analistas dicen esto, espero que siga así, porque se está cumpliendo el acuerdo con China, porque el RINDE de la cosecha de Estados Unidos está afectado por tornado, el pronóstico de Luzda, la estimación que hace Luzda parece que estaba sobreestimada, o sea que en ese sentido hay un justificativo para que la tendencia sea alcista. Otra es la demanda estructural, el poco stock en China, y este que me parece que es el que ha hecho más variaturo, más rápido, es la liquidez que hay en el mundo y los especuladores están apuntando a los commodities. Pero bueno, no tenemos que olvidar que la competitividad en las empresas depende de las estrategias que tengan, del sector en el que están, y también del país en el que se encuentran, y nosotros estamos en Argentina. Para el 2021 lo que tenemos es, lo que hemos estimado son unos costos que son bastante semejantes a los que estaban para el 2019-2020, un poco menos, entre un 3 y un 4% menos del barbecho a la cosecha. Todo lo otro es más complicado de determinar porque no está, hay una cuestión relacionada con lo que es, como ustedes ven, el valor del dólar, me voy a ir directamente a las conclusiones, me faltan las transparencias anteriores. Pero bueno, los costos estaban semejantes de barbecho a cosecha a la 19-20. En el caso de los precios, hemos visto que la expectativa es favorable, o sea que, y el rendimiento en clima también dice que las condiciones van a ser favorables. Entonces, si tenemos en cuenta que los costos son semejantes, que el precio tiene una tendencia alcista y que las expectativas climáticas son normales, nuestros rendimientos de indiferencia tendrían que ubicarse por debajo del promedio de la década. Esto eran las tablitas de costos, que como ven, están bastante semejantes a los que estaban para la 19-20. Un dato que me había olvidado de mencionar anteriormente, es que el otro componente, el componente más importante, todos saben que es la semilla, y que está un poquito menor a septiembre de ahora, con relación a septiembre del año pasado. Lo que sí hay que tener en cuenta acá es cuando se compra, porque si hubieran comprado, lo que pasa es que también la perspectiva era bastante mala en abril-mayo, si hubieran comprado en ese momento, la mayoría de las empresas tenía ofertas y había una diferencia entre 20 y 30 dólares menos. Bueno, acá lo que les estoy mostrando es, el costo de administración y estructura sería semejante, hemos conservado el arriendo, si bien hay arriendos que se hacen a porcentaje y también estos valores del dólar dependen del dólar que uno asuma, con los 120 nos quedaba. Con esos valores, el rendimiento de indiferencia está considerando un precio de 150, que es el futuro para el septiembre del 21, estamos entre alrededor de 4 toneladas por hectárea y casi 5 en arriendo. Ahora, lo que puede ocurrir porque estamos en Argentina es que el precio baje o que se aumenten las retenciones, considerando al precio este de 150, incrementar las retenciones un 20%, es más o menos el promedio ese que les mostraba de septiembre-mayo. Y esos rendimientos de indiferencia pasaríamos a 4,4, 5,5, según la situación. Y en el caso del RIC, ya considerando un promedio de 6,25, un poquito mayor que el anterior que habíamos considerado en el día de campo, también estaríamos en una zona verde. Bueno, estas eran un poco las consideraciones que las finales que ya les había adelantado, que los costos de las tres campañas son semejantes, los 18, 19, 20 y también los de la 20, 21, que los resultados de la campaña que acaba de terminar van a depender mucho del momento en el que se haya vendido y grande, porque los precios han empezado a aumentar a mediados de agosto, o sea, que el que ha vendido antes no tiene una situación tan favorable como el que ha vendido después. Y para la campaña que viene, como ya les había dicho, los costos son semejantes, la perspectiva de precios es buena y el escenario climático normal, bajo esas consideraciones, los rindes de indiferencia se ubican por debajo del rinde promedio de la década. Ahora, esto me interesa, nosotros sabemos que producir granos en el NOA es un desafío permanente por todas estas cuestiones y que lo tenemos que hacer cada vez de una manera que respetemos más la biodiversidad y el medio ambiente. En este sentido, el maíz es fundamental y por suerte estamos en una buena condición, pero nuestras planificaciones tienen que ser apuntadas a sucesiones que tengan funcionalidad, distintas funciones, que sean dinámicas, diversas y que sobre todo estén respetando el tema de los balances de carbono, nutrientes, agua, sobre todo el balance de carbono. Y bueno, después, el caso del agua hay que tener en cuenta que para nosotros no nos sobra, nos falta, así que la tenemos que usar bien. Y para eso están todas estas herramientas que lo que nos sirven es la generación de datos, la generación de datos pero no así aislados, sino en función a las ambientaciones que hacemos para que tomemos mejores decisiones. Bueno, parece que este va a ser un buen año para el maíz, ojalá que así sea. Este es el equipo de la sección, Virginia Graciela, que se suma, es pequeño y se suma al gran equipo de la estación.